Muy bien, hablamos de fútbol profesional colombiano. Esta mañana, Dayro Moreno, atacante procedente del Tijuana de México, presentó exámenes para vincularse a la disciplina del cuadro atlético nacional y del técnico Rinaldo Rueda, que por cierto ha sido operado en la ciudad de Cali, de un problema lumbar. Pues bien, el atacante ya ha presentado con el cuerpo médico todos los exámenes que lo vinculan al cuadro verde. Este serán analizados en la tarde, en los próximos días se confirmará o no si llegará por un año al cuadro verde campeón de la Libertadores. Juan Felipe, muy buenas tardes. Así es, ya Dayro Moreno se practicó parte de los exámenes médicos aquí en el poblado. Todavía falta la resonancia magnética que será sobre las 10 de la noche y después de eso quedará todo definido para que firme su contrato por este año, este 2017, donde afrontará la Copa Libertadores de América, la Liga Águila y la Copa Águila. Llegó muy motivado después de ser goleador del fútbol mexicano y después de estar en el once ideal de la Liga Mexicana, de la Liga Manita. Esto dijo a su llegada a la ciudad de Medellín sobre las expectativas que tiene con el cuadro atlético nacional. Pues Nacional nos ha representado muy bien en los últimos años, como se dice, en el torno local, en el internacional. La verdad que cuando fue campeón de Copa Libertadores, el fútbol colombiano se valorizó un poco más. Entonces ya que tengo la oportunidad de estar acá, creo que ratificar lo bueno que vengo haciendo durante todos estos años también en lo individual, que es haciendo goles. Entonces vengo a un equipo donde, a una institución donde la verdad que es una responsabilidad muy grande, porque ponerse la camiseta de Nacional para uno como jugador es un reto muy importante. Entonces trabajar y venir a aportar el granito de manera que por ahí se necesita para seguir consiguiendo cosas Nacional, que es lo más importante. El atacante de Chicoral, Tolima, sabe que llega a un gran club y además con una gran responsabilidad porque tiene a la base de Atlético Nacional que logró la Copa Libertadores de América, entre ellos Miguel Ángel Borja. Se habló del atacante de Atlético Nacional que fue gran figura en el fútbol suramericano el año anterior. Sí, le digo que la verdad que mi respeto, la verdad que muy bueno ponerlo personal, porque iba poco a poco, ya salió un equipo de Tuluá, vino un equipo grande que por ahí, y con todo respeto de Tuluá, es un equipo también de mucha importancia, pero venir con esa responsabilidad Nacional que está jugando a Copa Libertadores, que es uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, y llegó y demostró en muy poco tiempo que hizo cosas importantes para Nacional. Entonces, respeto y la verdad que si se queda, pues lo importante es entendernos dentro de la cancha y demostrarlo en cada partido que este Nacional está para triunfar de nuevo en el 2017. De firmar contrato Atlético Nacional ya contaría con cuatro jugadores confirmados para esta temporada 2017. Hablamos de Aldo Leao Ramírez, que ya firmó por un año, el paraguayo Oscar Franco, el argentino Mariano Vázquez, y ahora Dayro Moreno, goleador del fútbol mexicano con 12 tantos, recordemos, jugador de 31 años y que marcó 45 goles en estos dos años y medio que estuvo en el Xolos de Tijuana y que regresa al fútbol colombiano para, como dice él, triunfar con Atlético Nacional y regresar a la selección colombiana de fútbol como uno de los objetivos trazados por este atacante que también pasó por el cuadro 11 Caldas y el club de los millonarios. Y todavía queda pendiente y se estará tomando la decisión hasta el fin de semana en el tema de Harold Preciado, si llega o no a Atlético Nacional, si se puede hacer o no la negociación con el Deportivo Cali en esa propuesta que hizo el cuadro verde, dar un monto de dinero y entregarle también el pase del arquero Camilo Vargas al conjunto azucarero. Terminamos toda la información de Atlético Nacional confirmándoles entonces la llegada de Dairo Mauricio Moreno a la ciudad de Medellín, ya presentó exámenes médicos y seguramente mañana que viajará Manizales, regresará el día domingo y comenzará entrenamientos el próximo lunes con el técnico Bernardo Redín. Juan Felipe, continúa usted con más información deportiva aquí en Noticias Telemedellín. Aquí te ves, una feliz tarde.